Hola, como cada viernes acá estamos en nuestro espacio semanal para conversar sobre diferentes recomendaciones y posibilidades que encuentran en Confama para los próximos días. La mezcla de posibilidades que tenemos para hoy está compuesta por cine infantil, música, literatura, biblioteca digital, botánica, salud, entre otros ingredientes. Bienvenidos. Una buena opción para disfrutar en estos días que llegan es visitar el Parque Explora y el Planetario de Medellín con tarifas especiales para quienes son afiliados a Confama. Esto como parte del convenio que tenemos con estos museos mediante nuestro programa Experiencias Confama. Tengan en cuenta que las tarifas especiales para afiliados aplican de martes a domingo. Si quieren conocer más alianzas y convenios para afiliados, visiten experienciasconfama.com. Otra muy buena propuesta es mañana a las 11 de la mañana en el Parque Cultural y Ambiental Otra Parte en Envigado. Allí llega la franja infantil de Cinema Confama para que con sus pequeños disfruten de la proyección de la película australiana 100% Lobo del director Alex Staderman, que cuenta la historia de Freddy Lupin, heredero orgulloso de una dinastía de hombres lobo que se sorprende cuando a su cumpleaños número 13 su primera transformación sale mal, convirtiéndolo en un feroz pudro. Ve y disfrútale en familia. Las tarifas de ingreso van desde los 2.200 pesos según tu tipo de afiliación a Confama. Otra posibilidad que nos trae el Parque Cultural y Ambiental Otra Parte es también mañana sábado. Se trata del ciclo de botánica familiar de la semilla al árbol, en la que adultos y niños podrán conectarse con la naturaleza, las historias y la vida que habitan los mismos árboles que inspiraron las profundas reflexiones del maestro Fernando González. Los esperamos con sus familias para conocer, reflexionar y celebrar la biodiversidad del Valle de Aburrá, compartiendo juntos un recorrido por este parque cultural y ambiental, descubriendo cómo las especies botánicas son testigos, detonantes y compañeras de las narraciones que nos hacen humanos. La actividad será a las 10 de la mañana y su aforo máximo será de 15 personas. Muy recomendada. La milonga del claustro es sin duda una muy buena posibilidad para vivir una noche de sábado al ritmo de tangos y acompañados por esos personajes que optaron por hacer del baile de este género musical la profesión de sus vidas. Para esta ocasión entreguemos los aplausos a Eliana Almeciga, Carlos Arias, Daniel Martínez, Alexa Yepes, Edwin Espinosa, entre otros artistas que han dejado en alto el nombre de Medellín por el mundo. Este evento será en transmisión vía YouTube a las 8 de la noche, también muy recomendado. La Biblioteca Digital es un espacio de encuentro en el que se pueden disfrutar las diversas formas de lectura que proponemos desde Confama. Para nosotros es como una sede más donde puede suceder todo lo que uno encuentra en la sede física y mucho más, además pues una cantidad de recursos y contenidos que buscan enriquecer la vida de nuestros usuarios. Por lo tanto, la Biblioteca Digital es un lugar para el encuentro, para nutrir las conversaciones, para ampliar el alcance que tenemos como lectores, porque compartimos contenidos e historias que invitan a leer la realidad desde el texto y la imagen, desde la palabra y el sonido, desde el acto de caminar, desde el acto de explorar la ciudad, desde el acto de reír, desde el acto de escuchar al otro. Nuestros usuarios pueden encontrar en nuestra Biblioteca Digital una gran variedad de recursos. Tienen acceso a una colección de más de 8.000 libros digitales, a la que se suma una colección de aproximadamente 500 audiolibros. Tenemos también podcasts, estamos empezando a incluir los podcasts en nuestro catálogo de bibliotecas. Tenemos disponibles los podcasts que hacemos desde Confama, pero poco a poco están llegando podcasts aliados en muchos temas, en literatura, en periodismo, en ciencia, en arte, en fin. También pueden tener acceso a clubes de lectura, a laboratorios y conocer toda la programación de nuestras bibliotecas, que poco a poco están abriendo sus puertas, están empezando a ofrecer eventos para algunos usuarios y estamos teniendo pues también toda una actividad digital en las redes sociales de Confama, donde pueden encontrar la hora del cuento, las conferencias que tenemos con nuestros invitados, las exposiciones. Además, también hay distintas maneras de descubrir nuestra colección bibliográfica. Tenemos una colección en nuestras bibliotecas de aproximadamente 100.000 registros, 100.000 registros que incluyen revistas, películas, libros físicos y pues con el recomendador que tenemos en nuestra biblioteca digital o con un carrosel de emociones en el que le sugerimos a los usuarios que a partir de sus emociones encuentran libros recomendados, pueden tener acceso a distintos títulos y colecciones preparadas por nuestros promotores de lectura. Desarrollamos esta herramienta especial, este recomendador, pensando en esos momentos en los que no tenemos idea qué título escoger o qué queremos leer, pero sí sabemos cómo nos sentimos o más o menos qué nos gustaría encontrar. Entonces, el recomendador es una serie de preguntas en la que cada usuario puede decirnos, por ejemplo, si quiere buscar un libro relacionado con el estado de ánimo, por ejemplo, un libro para que alguien se sienta enamorado, si prefiere algún género específico, por ejemplo, si prefiere las historias cortas o las historias largas, si le gustan las novelas, si le gusta alguna materia en específico, si le gusta la historia, si le gusta la ciencia, si le gusta, no sé, la literatura infantil. Y pues a medida que avanzan en las preguntas del recomendador, pues también les mostramos unos autores sugeridos y ya cuando el usuario nos da como esa receta, esos ingredientes iniciales que hacen parte de lo que esperaría encontrar, el sistema le arroja una colección que coincide con esas preferencias iniciales que el usuario y el lector nos dijo. Entonces, si alguien quiso sentirse enamorado y al mismo tiempo quería encontrar libros de Alejandra Pizerni, pero al mismo tiempo quería tener lecturas recomendadas sobre ciencia, quizás nuestro catálogo tenga algún libro que reúna todas esas características. Y si no hay un libro que reúne todas esas características, por lo menos ofrecerá una cantidad de libros que reúnen algunas de esas características. Y de esta manera también le ayudamos al usuario a descubrir la cantidad de títulos, de autores y de historias maravillosas que tenemos en nuestra colección. Continuación, hablaremos acerca de alternativas adicionales que tenemos disponibles en nuestros canales digitales y plataformas, en donde cada semana tratamos temas de interés y proponemos otras reflexiones. Estamos rodeados de vecinos asombrosos y de esta realidad nació en 2018 una actividad a la que llamamos Crónicas del Barrio y de la Región, en la que durante más de un año 24 fotógrafos caminaron las calles cercanas a nuestras sedes en el Valle de Aburrá y en otros municipios de Antioquia buscando personajes únicos que día a día enriquecen la vecindad diversa que es este departamento que habitamos. En www.confama.com encuentran la entrevista que le hicimos a Esteban Duperli, periodista y escritor de ficción quien fue invitado a asumir este rol en la primera entrega de la línea de exploraciones de lecturas Confama. Una buena propuesta es conocer la historia de Luzardo Antonio Mesa, quien hace 24 años es médico pediatra en San Vicente Fundación. Desde hace 11 meses se enfrenta el COVID trabajando en la unidad de cuidados intensivos y quien fue el primer empleado vacunado del hospital, entregando un mensaje que vacunarse es sinónimo de confiado. La historia la encuentran en www.confama.com, sección Salud y Cuidado, o en el feed de nuestras redes sociales. Por hoy nos despedimos. Recuerden estar muy pendientes de la agenda de eventos en www.confama.com para conocer más sobre posibilidades con propuestas de nuevos diálogos y formas de entender la realidad que nos rodea. Les propongo la invitación de siempre, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como arroba confama, y en TikTok nos encuentran como soyconfama. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Gracias!